Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos, luego de varios rumores se confirmó, finalmente Alex Albon cierra la polémica acerca de su futuro y renueva con el equipo Williams F1 con un contrato multianual y bueno, como sabemos, el buen rendimiento del piloto anglo-tailandés provocó que algunos conjuntos de la parrilla tuvieran interés dentro de él, pero finalmente decidió continuar en un conjunto que está en reconstrucción y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos desde que se unió a la escudería Williams en la temporada 1022 el piloto anglo-tailandés Alex Albon fue líder indiscutible de un conjunto que está a año luz de lo que fue en aquel día pero que ya se está remontando su pésima situación durante los recientes años de la década de los 2010 y bueno, esto se debe en gran parte a... esto se debe en parte al gran hacer de parte de la directiva con fichajes que están dejando huella como el actual jefe del conjunto domicilado en Grove, James Waltz y bueno, estas apuestas del conjunto domicilado en Grove son las que hicieron que Alex Albon terminara decantándose por la renovación multianual con el conjunto británico y bueno, un piloto que desde que entró al gran circo de la temporada 1019 dejó signos claros como un gran piloto pero que luego de su prematuro ascenso al equipo Red Bull Racing por necesidad inmediata del conjunto austriaco se quedó un poco en la sombra de lo que solía ser en sus primeras competencias con escudería Toro Rosso lo cual es el equipo lo cual hoy en día es escudería Racing Bulls Visa Cash App y bueno, este cambio de rendimiento en parte se debe a la gran apuesta del conjunto domicilado en Grove por él y su persona, algo que quedó claro en el reciente Gran Premio de Australia donde pese a romper el chasis de su propio monoplaza, el conjunto decidió darle el de su compañero de escudería dejando de lado a Logan Sergent para que su líder Alex Albon pudiera correr aquella competencia una confianza que fue determinante para su decisión y bueno, ha sido un comienzo de año difícil pero desde que nos unimos a Willens hemos logrado avances significativos juntos y he visto los grandes cambios que se han producido entre bastidores para llevarnos de nuevo al frente de la parrilla eso aseguraba el piloto oficial de Willens y bueno, estoy increíblemente feliz de permanecer en Willens Racing y de seguir trabajando con un equipo de personas tan talentoso y dedicado este es un proyecto a largo plazo en el que realmente creo y en el que quiero desempeñar un papel clave por eso he firmado un contrato plurianual, eso aseguró para proseguir y bueno y esto dijo para concluir el mismísimo piloto británico y esto dijo para concluir el mismísimo piloto anglo-tailandés el viaje llevará tiempo pero estoy seguro de que estamos formando el equipo adecuado para seguir adelante y lograr grandes cosas en los años venideros es así como el piloto oficial del equipo Willens extiende su contrato con un conjunto que cada vez está en una mejor situación económica pero que aún tiene mucho trabajo por hacer para luchar por la media tabla en una Fórmula 1 que está cada vez más igualada y el primer paso para continuar creciendo era renovar al piloto anglo-tailandés Alex Albon y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao y bueno, con esto me ha gustado